Entonces tenemos dos partículas, partícula 1 y partícula 2, que son idénticas, eso está bien, que tienen velocidades 0,88c y 0, colisionan inelásticamente y forman una nueva partícula que sale con velocidad desconocida Vf, todo referido a la Tierra. Calcular la cantidad de movimiento y la energía cinética de la partícula 1 antes de la colisión, la masa de la nueva partícula y el coeficiente, el coeficiente, perdón, entre la masa total inicial y la masa final. Y luego la velocidad de salida de cada partícula, ¿vale? Así que vamos allá, este es facilito. Después de junio, si no me acuerdo, no recuerdo mal del año pasado, o sea, de este año, nada más de este curso pasado, ¿no? Bueno, entonces, se quedan pegadas, eso es perfectamente inelástica. ¿Y eso qué significa? Que se conserva la cantidad de movimiento y la energía total. Pero no la energía cinética. Y las masas. Y la suma de las masas, si queréis. Tampoco se conserva. ¿Vale? Bien, pues vamos allá. Primer apartado, me están pidiendo la cantidad de movimiento de la partícula y su energía cinética, dada la velocidad. Pues de nuevo, ¿qué sabemos en la vida? Por lo que nos dan en la chuleta. Y ahí no está, pero que yo os la doy. Sabemos que la cantidad de movimiento se define como gamma m por v, y que la energía cinética se define como gamma menos 1 mc cuadrado. Gamma es, para cada partícula, en este caso, para la velocidad inicial, 1 partido por raíz de 1 menos 0,88 al cuadrado. Lo que de eso. Así que, conocido esto, esto será gamma 0 por m por v, y esto será ese gamma 0 menos 1 por mc cuadrado. Si alguien me dice cuánto vale eso, pues le metemos algún numerito. 2 con 1, 0, 5, 4. 2 con 1. Bueno. Así que esto será 2,1 por m, que vale 938, es un protón. Espera, 2 con 1, 7, gamma. ¿Sí, no? 1,974. Por v, 0, que es 0,88. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? 0,37. 0,37 megaelectronvoltio partido por c. Y esto nos va a quedar, pues, mil y poco, ¿no? 0,050 o así. ¿Cuánto da 1,1 por 938? 0,038. Pues ya está, puntito de regalo. ¿Cuánto da 38? No, la c se va en la unidad de alguna manera. Como la masa va m partido por c cuadrado de esto por c. Fijaos que no os doy el valor de la c, que es 3 por 10 al 8 metros por segundo. Es para que no lo uséis, porque con esas unidades no hace falta estar con la calculadora matándose con el c. Vale. Ya está. Vale. La masa de la nueva partícula. Bueno, pues vamos a aplicar conservación. Fijaos que nos dicen, en el Fx partimos con una cierta cantidad de movimiento inicial, que es ese 1737. La otra está en reposo y al final tendremos una masa gorda que sale con una cierta cantidad de movimiento. Así que ya sabemos que la cantidad de movimiento final es justo la cantidad de movimiento inicial. No ha cambiado el valor. En el Fy tenemos 0 más 0, igual a la cantidad de movimiento en el eje Y. Luego no hay movimiento en el eje Y, ya nos lo han dicho. Así que a esto simplemente le llamamos la cantidad de movimiento total porque solo está en el eje X. Y ahora vamos con la conservación de energía. Tenemos, la primera tiene una cinética, que es 1032, más su energía en reposo. Esto es K0, esto es MC cuadrado, esto pertenece a la partícula 1, más la otra que es idéntica. Así que esto es el MC cuadrado de la partícula 2. Y esto será igual a la energía de la partícula gorda. Y ahora puedo usar varias fórmulas para la energía. Pero fijaos que como ya conozco esta, esto vale 1737 megaelectronvoltios partido por C. Os voy a usar la de la P. Esto será MC cuadrado más la nueva masa, C cuadrado, todo al cuadrado. Creo que había un chino en YouTube haciendo esto con los rotuladores y me gustó. Pero no me apaño yo, el chino es más adentro. El canal se llama Redpen Blackpen o algo así. Está con los dos, el tío es genial. Hasta que me di cuenta y digo, ¿cómo lo hace tan rápido? El chino listo. Bueno. Vale, entonces fijaos, ya está, una ecuación con una incógnita. La incógnita ahora es la M. Metéis aquí la P de aquí dentro, le vais al cuadrado, sacáis la raíz de Pejai y lo que salga, no sé cuánto sale. Vamos, lo que nos va a salir es... M es mayor que 2M. Es decir, no se conserva la masa. Y tengo más masa. ¿Y por qué tengo más masa? Porque he convertido parte de la energía cinética que traía esta en masa. Parte lo he convertido en energía cinética, pero también parte en masa. He ganado masa, he fusionado dos partículas y he hecho una partícula gorda que tiene más masa. ¿No pasan todas las colisiones? Sí. Lo puedes ver en el sistema centro de masa. Y uno se pone... Por cierto, la fórmula del centro de masa es la misma. La velocidad del centro de masa sigue siendo M1V1 más M2V2 partido por M1 más M2. Si tú te pones en el centro de masa, tú siempre debes venir una por la derecha, la otra por la izquierda, y cuando se quedan pegadas se queda quieta. Porque el centro de masa... Al ser una sola masa, la velocidad tiene la del centro de masa, entonces se queda quieta. Sí, pero que la masa aumente. Claro, entonces, he pasado de tener masa más energía cinética a tener solo masa. Luego, ¿dónde es esa energía cinética? La masa. Bueno, pues ya está. Y ahora, velocidad de salida de la partícula gorda. Pues de nuevo, el truquillo de esta mañana. La velocidad lo puedo calcular como Pc cuadrado partido por M. La P la tengo de aquí. La M es esta suma. ¿Vale? Pues ya está. Pmc cuadrado partido por M. No hace falta sustituir la C. Me va a quedar no sé cuántas veces C. De las unidades de V. Y es mucho más fácil que ponerse aquí con la gama, saca raíces y tal. ¿Qué has hecho con el centro de masa? Es que... No, he dicho que si uno se pone el sistema centro de masa, se pone un sistema que se mueve con esta velocidad. ¿Vale? Lo que vemos siempre es una partícula que viene por la izquierda, otra por la derecha. Y si es perfectamente inelástica, se quedan las dos pegadas y quietas. Porque el sistema centro de masa, la velocidad centro de masa es cero. Por tanto, como solo tengo una masa, se mueve con la del centro de masa. Así que hace plof y se quedan pegadas y quietas. Por tanto, tenía antes dos masas y dos energías cinéticas. Y ahora solo tengo una masa. Pues esa masa tiene que ser más gorda que la suma de las masas. Que esa masa viene también, tiene una parte de energía que viene por existir, que viene de la energía cinética que se ha ido... que se ha perdido. Se queda quieta, se van con la misma velocidad. No, no, no. En el centro de masa se queda quieta siempre. Por definición de velocidad centro de masa. Si yo me montó en un sistema que se mueve con la velocidad centro de masa, el centro de masa no se mueve. ¿No? Entonces, si tengo las dos partículas y se quedan pegadas, al final tendría... la física de antes, ¿vale? Tendría M1 más M2 con la velocidad centro de masa. Esto va a ser cero. La relativa del centro de masa al centro de masa. Pero eso al chocarse y después de chocarse. Al chocarse y caerse pegada. Pero antes de chocarse, no. No, no, no. Vienen las dos así. Y ahora se quedan pegadas quietas. El sistema centro de masa. Es una colisión perfectamente inelástica. El sistema centro de masa es trivial. Tienen dos y se quedan pegadas. No, da igual la velocidad. Si es perfectamente inelástica, se quedan pegadas y quietas en el sistema centro de masa. Lo otro vale para las elásticas, que van cuando son iguales. Es lo que se está confundiendo. Pues si es perfectamente inelástica, se quedan... Dos objetos pegados siempre van con la velocidad centro de masa. Por definición. Imaginaos... Imaginaos un problema de los del tema 4. Tenemos dos cosas que chocan. M1, V1. Está muy divertido un poco. M2, V2. Y ahora se quedan pegadas. V total. ¿No? Esto ha pasado siempre. ¿Lo ves? Se quedan pegadas. Esta es la ecuación que pondríamos. Pero si yo paso esto aquí, esto es la definición de velocidad centro de masa. Cuando hay una colisión perfectamente inelástica, los dos objetos pegados van con la de su centro de masa. Lo que digo ahora es... Lo que digo ahora es... Si yo pongo un sistema de referencia que se mueve con la velocidad centro de masa, pues entonces... Esa velocidad respecto a sí misma es cero. Pero en ese tipo de choques, ¿la masa varía? Esto es lo que veíamos antes. Ahora sería igual, solo que ya no uso esta ecuación, uso estas.